El lunes, el lunes, era el lunes, el lunes pasado, no, pero Hugo, vos me tenías que decir, bueno señora, vaya, haga una nota, hacía una nota, vos no me dijiste, yo el lunes, el lunes, el lunes sin falta, él baja de la molancia, me dijiste, yo creo que vos te pones mi lugar, yo aguanté, no, si no, ibas, si, yo también, vos no sabes el dolor que yo creo, no, no, nosotros no podemos, Hugo, también que somos pobres, somos pobres, nosotros tenemos plata para ir, darte un tomás y a darle la molancia, ponete los pantalones, váyase mujer, ponete los pantalones, ponete en mi lugar, lo que yo te digo, eso yo le dije a Gerardo, nosotros no necesitábamos los consejales de ustedes que venga a dar la cara a nosotros, nosotros necesitábamos apoyo, nosotros te pedimos que le bajemos, le dijiste a Ricardo, a mi hijo, le dijiste, si, el lunes ya no va a manejar, y por qué motivo, acá vino la molancia, acá vino la molancia, ahí estaba, y Casco su día pasaba y se reía de nosotros, nosotros nos quedamos tranquilos, mientras que nos le vemos abajo, el lunes nosotros llegamos a la mune, así que te estamos avisando, estamos avisando, y el lunes nosotros llegamos a la mune, así que nosotros llegamos a la mune, así que nosotros llegamos, no es el proceso, pero yo no te digo que le largues, dale un machete, si no quieres manejar la molancia, dale un machete, eso nomás te pedimos, nosotros no te pedimos, nosotros no te hicimos que le bajes, nosotros lo que pedimos es que baje la molancia, a Ramón y a Casco, y además, eso día en Canal 4, yo la última vez mire, usted, vos dijiste, a los 20 minutos la molancia llegó allá, ¿a dónde llegó mi hijo? 40 minutos estuvo ahí, ¿a dónde vino la molancia? ¿a dónde está el informe que dijeron que la molancia estaba acá a los 20 minutos? ayer había un informe, ayer había un informe, pero ese informe dieron, el lunes cuando nosotros estuvimos hablando, sábado con usted, yo le pregunté, ¿qué pasó la molancia? te callaste de mí, no, la molancia lo vino y giró, y le retaron, dice que después, para que le lleve a mi nuera, vos no le estás apoyando a nosotros, en ese momento vos no le estás apoyando a nosotros nuestros sentimientos, yo quiero que vos eso, esté en mi lugar, yo soy una persona fuerte, por eso nomás que aguanto todo, yo no sé cómo, 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 no